A mi lado está Henry Alviares, Coordinador Nacional de Organización del Movimiento 20 Venezuela. Está visitando el Estado Táchira y nos va a contar el motivo de esta visita a Tierra Saldina. Bueno, complacido aquí estar en el Estado Táchira efectivamente para hacer un llamado nacional y por supuesto a todos los líderes del Estado Táchira para que hagamos una gran plataforma ciudadana que ponga contención a la pretensión del régimen de mantenerse en el poder. Hemos dicho que creemos desde Venezuela en una unidad, pero una unidad legítima desde Ciudadanos, una unidad impuesta desde cuatro partidos. Por eso invitamos a todos los factores políticos a que nos miramos, a que nos miramos bajo un proceso que pueda ser tutelado por la gente, no por el CNE, un proceso donde participen todos los ciudadanos, los que están dentro de Venezuela y los que están fuera de Venezuela, que por cierto salen por esta frontera táchirense y finalmente que sea bajo un proceso manual que le brinde confianza al ciudadano. Solo de esa manera podemos nosotros avanzar precisamente para entender que la lucha, que no es solo electoral, podemos lograr que el régimen contenga esa presención de quedarse en el poder, pero además que pueda que el país despierte nuevamente alrededor de un liderazgo que esté comprometido con la libertad. El Táchira se ha caracterizado por ser expresión de resistencia. El Táchira no se dobla para no partirse, como dicen algunos actores. El Táchira siempre avanza, ha estado en clara rebeldía ante un régimen que nos tiene sumergidos en una pobreza extrema. Para Alviares, el éxito de la reapertura fronteriza va más allá que la apertura de un puente internacional. Apuesta incluso por la institucionalidad de ambos países. Bueno, yo lo que creo es que lo primero que hay que normalizar es la institucionalidad de los países. O sea, tú no puedes crear o creer que una apertura de un puente va a acabar con las mafias que están en ambas fronteras, que va a acabar con el contrabando, que por cierto el de extracción es el de los productos venezolanos hacia afuera. Y lo que viene allá de manera legal, porque además vienen por un proceso productivo y apaparados por el incentivo de la producción nacional, opacan el mercado venezolano de los productores venezolanos. Yo creo que aquí hay una desincuenta, pero se lebro, se lebro de que hay una apertura por el beneficio de los habitantes de la frontera, fundamentalmente por eso. Pero eso no quiere decir que nos vamos a eximir de que efectivamente los hechos irregulares que ocurren en estos espacios se van a acabar. ¿Se viene María Polina para el Táchira? Sí, por supuesto. Vamos a estar aquí en el mes de febrero. Está haciendo un recorrido por el centro, va para Oriente, va para Zulia en el mes de noviembre y finalmente en el Táchira arrancamos precisamente a conjuntar a toda esta Venezuela que quiere cambiar. Amigos, ya lo escucharon ustedes de nada más y nada menos que boca del coordinador nacional de 20 Venezuela. María Polina Machado dará el punta bien y sal de su campaña a la presidencia en el estado Táchira. Son los primicias que el Diario del Pueblo lo tiene. Y para ustedes reportó Fabio Hernández.